bienvenido a todo y todo al canal y que estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión no es de dragonborn leyes no vamos a ver nada sobre dragonborn leyes aunque lo estamos viendo de fondo pero bueno en este vídeo quería enseñaros lo que son los miembros del canal porque lo he actualizado y no va a cambiar nada en el canal no os asustéis que no va a cambiar nada en el canal en el canal las cosas van a seguir van a seguir exactamente iguales simplemente que bueno quiero añadir algunas cosas al canal como por ejemplo los directos que tengo pensado hacerlos no sé si vosotros querréis directo o no supongo que habrá gente que si les guste y quiera verme a mí en directo pues cuando pvp o cuando con suscriptores o bueno tirando suman también en directo de todas maneras lo que hagamos en directo lo resumiríamos luego en un vídeo o sea que todo el mundo podría verlo al fin y al cabo no pero directo pues de una hora media hora simplemente bueno cabe decir que todo eso pues tengo que tengo que estudiarlo bien de manera que cuando haga el directo pues tenga buena conexión no vaya lagueado etcétera etcétera vosotros me entendéis no básicamente todo eso es lo que tengo que ver no pero bueno que el programa donde se hace el directo y tal todo eso lo tengo ya simplemente que bueno me faltan algunas algunas cosas y ya más adelante pues haremos directo no eso lo tengo que añadir al canal y otra cosa es bueno que quería esto más que nada preguntaron lo aunque creo que haré una encuesta para ver qué me dice la gente de qué juego de dragon ball legend pues así que juego de dragon ball en general que le iba en el canal aparte del legend claro obviamente ya que obviamente el canal está centrado en el dragon ball legend y siempre estará centrado en este juego porque el canal es de este juego no de otros pero también el canal va centrado en dragon ball entonces hay otros juegos como el fighter z como el dragon ball hero como el nuevo el kakarot que del kakarot sólo traje un vídeo no tuvo tampoco mala audiencia estuvo poca evidentemente tuvo poca pero pero bueno no estuvo mala del fighter z ha tenido buena audiencia y otros juegos de dragon ball que hemos traído también como guerrero z o dragon ball y de ley pues bueno han tenido una audiencia bueno bien normal simplemente que quiero saber si queréis más vídeos de eso o no a mí no me importa grabarlo ya os digo yo simplemente grabó más más grabó más leyendo porque juego más leña al otro es que no lo a los otros juegos sólo sólo juego cuando grabo si no grabo es que no juego a ellos al único que juego es al dragon ball pero quería saber si vosotros pues yo digo querríais verlo más en el canal para pues yo traer los vídeos de eso pero también entender que subo dos vídeos al día del leyendo porque bueno lo que más quiere la gente al leyendo obviamente y claro ya no me queda tiempo tampoco pues para grabar un fighter z o para grabar un dragon ball kakarot que todavía no he llegado ni siquiera a derrotar al boss al primer boss que es radic todavía no ha llegado ni ahí o sea fijaros fijaros por dónde voy pero bueno dicho todo eso sobre los miembros bueno que eso sobre los miembros por si alguien no lo sabe por si alguien nos ha enterado si hay miembros en el canal miembros de pago pero eso de miembros de pago básicamente es para para ayudar al canal básicamente como se como ayuda al canal bueno pues haciéndote haciéndote de miembro yo creo que esto de los miembros básicamente es para ayudar al canal y bueno tener vosotros pues algunas algunas ventajas no vale hay dos tipos de dos tipos de miembros uno los que serían los super saiyan legendario que viene siendo el primer pack que hay al pack más barato que cuesta 0,99 y luego estaría el segundo pack que básicamente viene siendo el super saiyan 2 que vale un euro con 99 básicamente para ya digo para ayudar para ayudar al canal más que nada que es lo que trae el pack número 1 bueno por el primer pack las ventajas que trae supuestamente tengo que jugar con ese suscriptor que haya pagado al menos una vez en pvp aunque lo hicimos una vez jugamos con pvp pero bueno puede ser que algún que otro mes pues se me pase pero en teoría eso jugar con suscriptores con esos suscriptores que se hagan miembro otra cosa que añadió bueno siente el ki de black al ser miembro he puesto esa frase estuda básicamente porque no se me ocurría que poner en el pack y bueno la chicha del pack de la chicha de hacer de miembro por así decirlo aparte de ayudar menos eso no es uno viene todavía son los miembros que hay ahora bueno la chicha bueno es que te saques tu propia tu propia insignia tu propia insignia para que bueno pues cuando escribí un comentario pues al lado de tu nombre aparezca tu insignia como que eres miembro como que está ayudando al canal como que tiene lealtad al canal no básicamente esto no lo tiene solo mi canal lo tienen muchos no y bueno pues la insignia primera por ser nuevo miembro pues directamente una vez que ya pague y tenga el miembro el VIP por así decirlo como queráis llamarlo pues tenéis el icono este del super saiyan luego esto yo no lo puedo cambiar esto lo pone en youtube cuando pasa un mes pues te puedes poner del saiyan 3 cuando pasan dos meses te puedes poner de saiyan 4 cuando pasan seis meses te puedes poner blue cuando pasan 12 meses sería el ultra instinto y cuando pasen 24 meses pues sería el ultra instinto completo no las transformaciones de goku sí que es cierto que a mí no me dejan poner más como veis a mí me hubiera gustado poner la del google y me hubiera gustado poner un goku super saiyan 2 y bueno quizá alguna otra transformación como el kayoken me hubiera gustado ponerlas pero yo digo no me dejan poner más opciones y tampoco me dejan editar el tiempo si por mí fuera lo pondría que el ultra instinto completo en vez de 24 meses en unos seis meses una transformación por mes es decir cada mes sube un nivel de la transformación no yo lo hubiera puesto así pero youtube no no deja entonces esto es lo que hay no y bueno otra cosa importante que bueno los que tengan el saiyan legendario pues también pues los voy a saludar en los vídeos a partir de ahora pues serán saludar los vídeos no el saludo en los vídeos y la diferencia de la diferencia del super saiyan 2 bueno pues la diferencia es que en el super saiyan 2 siente el ki de los dioses y ya ahí ya máxima lealtad al canal y bueno un chat exclusivo que tengo pensado hacer con los que sean el super saiyan 2 pero vamos que no sé exactamente todavía como lo haré no está todavía está todavía en beta todavía no sé si añadiré más funciones de miembro o no no sé qué funciones añadir así que ya veré ya veré las funciones que añado no entonces bueno si alguno tiene alguna idea chula para añadírsela a los miembros del canal pues que la deje en los comentarios no y bueno los miembros que hay ahora mismo aunque ha habido habido más miembros lo que pasa es que bueno pues esto tienes que renovarlo cada mes no es que pague una vez un euro y ya está no tienes que ver tienes que tienes que pagarlo todos los meses si coges el super saiyan legendario que es muy poco y ayudas mucho al canal tienes que pagarlo todos los meses si la paga un mes obviamente tiene la insignia y durante un mes eres miembro pero al mes siguiente ya digo tienes que renovar si no renuevas los pierdes si por ejemplo estas tres meses y luego no renuevas los pierdes tienes que volver a empezar lo de la insignia creo casi no lo sé exactamente pero creo que así entonces suscriptores que hay max laurent que se hizo miembro hace hace poco hace dos días dice que duración en el nivel actual lleva dos días y pues se cogió el super saiyan 2 no ha seguido bueno desde aquí le mando un saludo y bueno david fuente también tiene el super saiyan 2 y lleva con él dos meses entonces este señor por ejemplo puede ponerse la insignia de super saiyan 3 o super saiyan 4 visto que tiene puesta de super saiyan 4 ahora mismo en los comentarios y de manuel 13 tiene el super saiyan legendario que es el primer pack la insignia da igual el pack que te coja da igual que te coja de un euro o de dos la insignia las tiene igual porque eres miembro lleva cuatro meses así que si pasan dos meses más pues podría ponerse la insignia del super saiyan blue la insignia está bastante chula está bastante guapa y yo digo no vale mucho y ayuda y al canal por si yo digo si alguien quiere ayudar pues básicamente este viene siendo lo de los miembros no así que así que bueno ya digo totalmente opcional el canal no va a cambiar los vídeos pues se seguirán subiendo se seguirán subiendo los mods se seguirán subiendo los vídeos de personajes de pvp de noticias de curiosidades de todo de legends se seguirá subiendo exactamente igual los miembros no tienen ningún privilegio en cuanto a los vídeos simplemente eso que sí que los vídeos pues pues serán mencionados no a lo mejor algún vídeo no son mencionados porque se me ha olvidado se me ha olvidado pero bueno en principio deberían de ser debería de mencionarlos no o dejarles la foto aquí en pequeño un segundo o dos segundos tampoco un parpadeo en plan que se veía que están ahí los miembros y ya está pero bueno eso ayudáis bastante al canal si aunque no seis miembros ya ayudáis bastante al canal simplemente con la suscripción ayudáis bastante al canal obviamente eso está claro simplemente con ver los vídeos ya ayuda y bastante pero simplemente si alguien quiere ayudar más pues entonces está la función de los miembros básicamente y bueno ya para para ir terminando para ir terminando el vídeo ya mismo vamos a llegar a los 9.000 suscriptores queda poco y tengo pensado hacer algo especial pero a los 10.000 lo voy a hacer a los 10.000 bueno a los 9.000 a lo mejor hacemos algo ya digo hace ya tiempo que nadie me dona una cuenta del dragon ball legend tampoco del doka si alguien me dona alguna cuenta pues la sorteamos y si no pues ya veremos pero bueno creo que algún algún vídeo haremos especial 9.000 algo haremos no aunque sea solo pvp pero algo haremos pero bueno en el de los 10.000 sí que quería hacer algo en el de los 10.000 sí que quería hacer algo especial algo grande algo épico que quede ahí para la posteridad un vídeo épico o un directo épico o el primer directo en los 10.000 algo haré épico en los 10.000 suscriptores aún aún no sé exactamente qué pero bueno algunas ideas tengo para para hacerlo no así que bueno pues lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que bueno el canal siga creciendo y llegamos a esos 10.000 y obviamente pasemos de esos 10.000 y sigamos a muchos suscriptores más no que ya somos ya somos bastante ya somos un canal ya ya somos por lo menos un canal que se puede decir oye mira un canal de un canal bueno yo no diría un canal grande pero ya diría que un canal pequeño bueno para ser del legend ya no diría que un canal pequeño a ver si no entendamos a nivel de youtube si es un canal pequeño pero bueno a nivel del legend de los canales que hay del legend pues no lo considero un canal pequeño pero bueno que eso en fin al final eso da igual el caso es que lo paséis bien o divertéis con los vídeos o ayuden y todo ese rollo ya lo sabéis vosotros así que bueno pues lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si así pues bueno pues darle un like suscribir al canal que es gratis es gratis la suscripción gratis y ya si nos vemos en próximos vídeos del dragon ball leyes hasta luego